¡Un día más trabajando! ¡Qué alegría! Que ya llega el fin de… ¡A limpiar, a limpiar, a limpiar! Vamos a limpiar un poquito la habitación. Me da mala cara, ya ni me reconozco, tío. Me he vuelto loco. ¡Buenos días! Good morning. Ibai, ¿qué haces con una escoba ahora? Limpiar. Ah, vale, vale. Limpia, limpia. Señor X. Sí. ¿Qué, qué? Sal. Despierta. Coño. Tengo que limpiar. Ibai, ¿qué pasa? Es la licha. De delante de mí. ¿Aquí? Sí, sí, sí. Espera, que avancen. Ahí, ahí. Sigue la fila. Sigue la fila, recto. Hola. Siempre entro yo de primera guardia. Deberían de considerarlo. Teníamos que meternos. ¿Qué pasa, hijo de puta? Que viva la guardia civil. Le valió verga. Va a ser como la gallina. Hola. Hola, hola. Buenos días. ¿Me dejas la escoba? ¡Puera! ¿Para qué es esa fregona? Hay que ponernos en la mala situación. Yo no quiero ponerme en la mala situación. ¡Ay, Dios! ¡Paja! ¿Tú por qué no tienes arma? ¿Tú por qué tienes…? Tiene una escoba. ¡Ey, trajo de penada! Hostia puta. A mí me tratas con respeto, ¿eh, cabrón? No sabes quién soy yo, ¿eh? Vuelves a hacer otra falta puta de respeto y te vas fuera de mis putas instalaciones, ¿ok? Por favor, todos los jugadores que deben jugar este juego ingresen a la sala. Los demás, manténgase afuera del juego. Vamos a ver quién pasa. ¿Qué pasa? Alguien me puede dar contexto. Ayer el equipo azul perdió por dos puntos. Se ha demostrado que hubo un bug. Vamos a ver. De once pasan cuatro. Puedes tener la cola ocho minutos y que te la quiten en el último segundo. Me he caído, los pibes, me he caído. Que no… ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya soy el perro, eh! Luces apagadas. Ponen el modo discoteca. ¡Uy, qué bueno! Pap, 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 pap. Han pasado Farfa, Sprint, Capitán Gato y Yelty. Hola. Eres Ibai, te quiero. Me pasas una mopa. Si pegas con la escoba al de allí, te doy el agua. Yo voy a tratar de darle las mejores órdenes que pueda. No tengo ningún problema. ¿Sí la tiene? De puta madre que no hay. ¡Ey, ey, ey! ¡Puta! ¿Cómo? More and more. Ibai, voy a crear una distracción para que se vayan los guardias y me puedas dar la mopa. ¡Dale, mofero, dale! Ahora que está viendo. Ah, usted que no hay. ¡A mí también! Bienvenidos todos al séptimo juego. ¡Reviviste, guacho! ¡Es un milagro, papá! Todos los jugadores deberán hacer equipos de tres personas. ¿Cómo? Creo que va a ser un honor. Este equipo creo que perderá. Eh, 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 bien. No sabía que se habían juntado los hijos de la gran puta en el mismo equipo. El karma está a punto de llegar. Y os va a llegar a vosotros tres. Karma positivo, entiendo, ¿no? Este equipo pasará de ronda. ¿Qué huele, mijo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué onda, men? Soy el Mariana. Me pusieron de guardia, men. ¡Mierda! ¡No mames, Mierda! ¡Soy parte del matrimonio, men! Algo muy malo está por pasar. No, estás bien. Ayer, este guardia me ha dicho que me quiere matar, ¿eh? Qué miedo, ¿no? Estos van juntos. Los tres americanos van juntos. Vamos a ver qué tal. El séptimo juego se llama Los tres monos sabios. Cada jugador será limitado de un sentido. El primero no podrá ver. El segundo no podrá hablar. Y el tercero no podrá escuchar. Los cuatro últimos tríos que no logren llegar a la meta serán eliminados. Uy, Elisa, el Bondec acaba de comer, ¿verdad? Era Bondec que se acaba de comer una croquetilla, ¿eh? Seleccionen uno de los caminos que están frente a ustedes. Ahora sí que sí. Sí, tú no puedes hablar y yo soy el que no veo. Voy bien, voy bien, señor X. Voy bien, voy bien. Vale, voy a hacerlo de verdad, ¿vale? Llévame hasta donde está Marius, ¿vale? He cerrado los ojos. Va, dime. Pa'lante. Sí. No he estado sabiendo… No. Ahora sí, no. ¿No? No me puedo mover. ¿Dónde estás? Mierda, que no me puedo mo… Joder, no me puedo mover, mierda. Este ve todo. Este… Este no ve y este no habla. Qué guapa está esta prueba, ¿eh? Tenemos un parkour aquí enfrente. Es un parkour fácil. Es un parkour fácil. Son dos bloques de distancia y uno hacia arriba, ¿ok? Vamos a ver si lo entiende. Vale. La rica no escucha. O sea, Sprint dice ok, pero no lo escucha. No, se ha equivocado. Caíste. No es tan fácil, ¿eh? Cuando quieras. Ahí está. Cuando quieras. Bien. Perfecto, perfecto. Vale, hostia, pues estos van por delante. Estos van bastante adelantados, ¿eh? Ok, ahí. Enfrenta gente. Estos van muy bien, ¿eh? Hostia, la… Pero ¿han bajado o cómo? Sí. Vale, cuando digo para delante son un bloque. ¿Qué, qué, qué, qué? Vale, sí, bien. Ahora, gírate, gírate. Estoy detrás, lo mismo que antes. Coño, ¿cómo van estos? Venga. Vale. Madre de Dios. De acuerdo, Rick, hacia delante. Madre de Dios. Ahora hacia la derecha un poco. Es que dirígeme a mí, Ari, no te escucha. Digo, no puedo hablar. Ahora, salta hacia delante. Perfecto. Un equipo ha terminado el juego y pasa esta ronda. Me dicen que son Richie, Sirizur y Farfa. Caminó un poco para allá. Un equipo ha terminado el juego y pasa esta ronda. Quedate ahí. Ostias, espérate que la peña está terminando. Dicen que han pasado los americanos. Por atrás… No, 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 atrás, atrás. Atención. Vení. Ay, 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 que han pasado tres. Atención. Ay, 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 que están aquí toda mía. ... ha terminado el juego y pasa esta ronda. No, 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 va muy mal. Aquí había equipos hace un rato ya, eh. Esta es la meta, ¿no? Adelante, Tuso. Es que no sé quiénes quedan por pasar. Salta, ahí. Salta, ahí. Perfecto. ¿Y ahora? Atención. ¡13! ... ha terminado el juego y pasa esta ronda. ... ha terminado el juego y pasa esta ronda. ... ha terminado el juego y pasa esta ronda. ... ha terminado el juego. ¡Se acabó el tiempo! ¡Bug! ¡Naclares! ¡Naclares! ¡Chequea ya! Igual había límite de tiempo, eh. Esprin ha muerto. ¡Naclares! ¿Qué? ¡Chequea bug ya! ¡Chequea bug ya! No puedo decirte nada, la verdad. ¡Chequea! ... una segunda oportunidad. ¡Dale una tercera! Es el protagonista, es Naruto. Nos quedamos sin serie. ¡Invéntate algo, rápido! Ya, ya, chao, 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 chao. Broma, broma, gente. Comanche ha caído, por cierto. Maxibus sigue vivo. ¿Me puedo poner aquí, a su lado, por favor? ¡Noooooo! ¡Gilipollas! En teoría, esta es la última prueba del día, ¿no? Globos. 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 Todos los jugadores deberán buscar una silla y sentarse en ella. Pues, al parecer, están todos en una silla. Esto parece que va a ser una especie de patata caliente que deberían ser preguntas de cultura general. Así que aquí puede palmar cualquiera. Los globos deberán contestar correctamente a la pregunta cuando la flecha los seleccione. Cada silla tendrá un globo atado. RNG, juro. Estará acumulando aire mientras más tiempo se tarden en responder la pregunta. XQ ha caído, es verdad. Los jugadores que aún cuenten con su globo al terminar el juego… Patata caliente, chavales. Jugador 132. ¡Hostias! ¿Por dónde respiran los peces? Madre de Dios y de mi vida. Las preguntas. ¿Quién es el jugador 132? ¿Dónde cojones estamos? Ah, Yelty. ¿Se ha equivocado o qué ha hecho? ¿Se ha equivocado? ¿Cuánto es 77 más 33? 100. 100, Axo. Eh, eh, eh… 110. Es una mierda para elegir, eh. Os habéis equivocado un montón en casa. No me toquéis la polla. ¿Cuántos tentáculos tiene un pulpo? Eh, 8. 8. Yo creo que tiene… 8, ¿no? ¡Oh, shit! ¿Cuánto es dos veces dos? Sí, como de… Dos. Ah, vale. Os explico, la primera ronda es la primera pregunta. Dos veces dos, cuatro. Tienes que darle según cada ronda. Dos veces dos. ¿Qué cojones es esto? Cuatro, dos y dos, cuatro. Dos, cuatro. Digo bolitas. ¡Responde, gilipollas! Vale, 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 vale. No se la pregunta, móvil. No se la reina, así si la reina. ¡Uy! 8. ¡Uy! ¡Ostras, no entendí! ¿Cuántas unidades tiene una docena? Una docena, 12. Me cago en la puta. Qué pena que hayan muerto las ocho rondas anteriores. ¿Qué idioma se habla en Brasil? El portugués. Esta es trampa. Yo creo que es el portugués. Portugués, 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 portugués. Ay, 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 ay. En una carrera, un corredor adelanta al que va segundo. ¿En qué posición se sitúa? Segundo. Segundo. Esa era segundo. Adelantaba segundo. Joder, Barbe. Qué listo. Tiene día 28. Febrero. Madre mía. No te burles, Barbe. A mí me hubiese tocado la polla si Barbe me dice esto después de fallar. ¿Barbesito? Si tengo tres manzanas y me quitas dos, ¿cuántas tienes? Una manzana. ¿Qué pregunta es esta? ¡Ah! ¿Cuántas tienes tú? Hostia, que hijos de puta. ¡Coño! ¡Este tiene como si fuera mis huevos! ¿Cuál de estos causa más muertes al año? El mosquito, sin duda. El mosquito. No te da ni idea, tío. ¿Cuántos océanos hay en la Tierra? ¿Cuántos océanos hay en la Tierra? Cinco. ¡Noooo! ¡Noooo! Adiós, chicos. ¡Nia, nooooo! ¡Nia, nooooo! ¿Cuál es el planeta más lejano a la Tierra del Sistema Solar? ¿Por qué cojones se han puesto México? ¿Por qué cojones se han puesto México? ¿Cómo que México? Uy, ha fallado, ¿no? ¡Mata a la Tierra! ¡Mata a la Tierra! Ha fallado, ¿no? Creo que terminaron los de al lado, güey. Ya se levantaron, ya se levantaron. ¿Ya? ¡No, la cagué, tío! Yo le acabo tan bien. ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Mi puta madre, tío! Quedan 40 vivos. Ha molao mucho el día de hoy. Eh, Ibai. Dime. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, ¿por? ¿Los bañeros? ¿Qué es esto? O sea, ¿se podía cagar aquí? Yo estaba cagando en la esquina como un perrito. ¿Y para qué no seas aquí? ¿Y…? He encontrado una cosa. Se me ha ocurrido subir las escaleras hasta la parte de arriba del todo y cruzar el pasillo de la derecha, ese amarillo. A ver, a ver, a ver. Espera, no. ¿Eres consciente de lo que hay ahí? ¿Qué hay ahí? Respuestas. No vas a ir. Sí que voy a ir. Ibai, ayúdame. Dile que sí. Sí, sí, vamos a ir, que además hemos quedado. No. No, es peligroso. Si quiero saber, ¿qué pasa? ¡No! No vas a encontrar nada. Se van a pillar. Si nos metemos en los conductos, llegamos a la sala. Vale, pues yo voy. ¡No! ¡Para! Ya me piro. Va por culo. ¡Hostia, está abierto! ¡Sube, sube, sube, sube! Parar, 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 parar. Lo que hay ahí arriba no es nada bueno. ¿Qué hay? Lleva todo esto en el cerebro. ¿Y? ¿Tú has visto lo que tenemos esto? Esto es una Galil del Black Ops 1, para este Digitación Multavulnerante Ninja Pro. Llevo una Semtex y una Claymore. ¿Tú crees que a mí me da miedo nadie? La verdad es que las Claymore y Black Ops 1 no están rotas. Adelante, Ibai. Pero antes de subir, ha sido un placer trabajar contigo. Joder, no digas eso. ¿No nos vamos a volver a ver o qué? No sé lo que hay ahí arriba, Ibai. Solo sé que nada bueno. Igualmente, señor X. La verdad que he aprendido mucho contigo. Te lo tengo que decir. Ha sido un placer. Te veo fuera. ¿Por qué? Te espero. Porque me caen lágrimas por los ojos. Vaya mierda. Lo que encuentres, vienes y me lo dices. Es muy importante que busques el nombre de Melisa. Con M. De Melisa. Ahora, 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 ahora. Hostias. Hostias. Joder, a que estoy liando, chavales. ¿Por aquí? ¿Qué cojones estoy liando, cabrón? ¿Qué? ¡Me cago en toda mi puta madre! Soy el puto rey del mundo, eh. ¡Suuuuuu! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Yo soy el ganador del juego, el Carabar! ¡Y nadie lo sabía! ¡Era el protagonista! ¡Todo estaba planeado! ¡Todo estaba planeado! No puedo pasar. No puedo pasar. ¡Me cago en la puta! ¡Uh, uh, uh! ¡Soy el puto ganador! ¡Yi, jí! Esto está buenísimo, eh. ¿Qué? ¿Qué cojones, tío? ¡Suuuuuu! ¿Hay alguien atrás? ¿Qué? Así que tú eres… ¡Paz! ¡Hijo de la gran puta! Cine. Cine absoluto, la verdad. ¡Ibaixito, nooo! ¡Ibaixito, nooo! ¡Ah! Había movida ahí, eh. La he liado como guardia, lo silenciaron, sabía mucho. Ibaix, guardia, que descanse en paz. Y... ¡Oh, nooo!